Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la cantidad inicial conociendo la cantidad final cuando trabajamos con porcentajes. Así que vamos a ello. Cuando calculamos con porcentajes y tenemos que hallar el precio final de algo, ya sabéis que se hace poniendo el precio inicial multiplicándolo por el índice de variación. ¿Qué es el índice de variación? Recordad, el índice de variación es, si es un aumento, pues se suma a 1 el porcentaje en decimal. Porcentaje en decimal. Si es un descuento, se le resta a 1 el porcentaje en decimal. ¿Vale? Es decir, el índice de variación de un aumento del 20% sería 1 más 0,2, porque el 20% si lo paso a decimal es 0,2. Le sumo a 1 el 0,2. Si es un descuento del 20% a 1 le resto 0,2. Sería 0,8. Pues si lo queréis calcular directamente con que multipliquéis el precio inicial por el índice de variación ya lo conseguís. Pues bien, de ahí podemos sacar el precio inicial. Si nos preguntan el precio inicial dándonos el precio final y el porcentaje que aumenta o que varía, vamos a poder calcularlo igualmente. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra ecuación. Para el precio final inicial, nuestra ecuación precio inicial será igual, si paso despejando el índice de variación, está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, es precio final entre el índice de variación. ¿Vale? Esta será la fórmula con la que podremos hallar este tipo de problemas, en el que nos dan la cantidad final con el aumento o con el descuento y nos preguntan cuánto costaba antes de ese aumento o de ese descuento. ¿Vale? Vamos a hacer este problema. Vamos a hacerlo con la fórmula y luego os voy a enseñar otra manera que es muy sencilla y con la que vais a entender de dónde sale todo esto. Pues bien, en nuestro caso tenemos que el precio de una televisión es de 640 euros. ¿Cuál era su precio antes de cargarle un 18% de IVA? Vale, vamos a extraer los datos. ¿640 euros qué era? ¿El precio inicial o el precio final? Es el precio final. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí nos dice cuál era su precio antes de cargarle un 18%. Por lo tanto, después de cargarle el 18% el precio final que ha quedado 640. Por eso 640 es el precio final. ¿Y qué es el 18%? El 18% es el porcentaje. ¿Es un aumento o es un descuento? Al ser el IVA, ya sabéis que es aumento sobre el precio. Pues un aumento del 18% se convierte en el índice de variación de... Si aumenta un 18% a 1 le sumo 0.18. Por lo tanto, 1,18 va a ser el índice de variación. ¿Vale? Y nos pregunta cuál era su precio antes de cargarle el porcentaje. Es decir, ¿cuál era el precio inicial antes de sumarle ese porcentaje? Antes de hacer el aumento. Pues era el precio inicial es nuestra incógnita. Como el precio inicial es nuestra incógnita, vamos a calcularlo con nuestra fórmula. Precio inicial es el precio final, que es 640, entre el índice de variación, que es nuestro aumento del 18% que se convierte en un índice de variación de 1,18. Por lo tanto, el precio inicial, hacemos la cuenta, 640 entre 1,18 se va a convertir en 542,37 euros. ¿Vale? Este es el resultado de lo que nos preguntaba. ¿Qué precio tenía antes de sumarle el 18%? 542. Alrededor de 542. Podéis comprobarlo y decir a ver si es verdad. Si a 542 le aumento un 18% me va a dar 640 y veréis que sí. ¿Vale? Como veis, con la fórmula es así. Tenéis que tenerla clara, tenéis que acordaros de ella. Ahora os voy a enseñar otra manera en la que no hay que saberse la fórmula, pero hay que entenderlo. Casi por un lado os puede ayudar a ver mejor en qué consiste esto de hallar precio inicial, precio final. En esta otra manera de hacer este problema, lo que hacemos es simplemente darnos cuenta de que los porcentajes, los aumentos porcentuales y disminuciones porcentuales no dejan de ser proporciones directas. ¿Vale? Entonces podemos usar reglas de 3. Pues en esta forma de hacerlo vamos a poner, vamos a hacer reglas de 3. En una columna vamos a poner el precio del cual nos están hablando y en otra vamos a ver a qué porcentaje equivale. ¿Vale? Entonces vamos a disponer nuestros datos. Nos dice que el precio de una televisión es de 640 euros. ¿A qué porcentaje equivale? Es de 640 euros cuando le han cargado el 18% de IVA. Por lo tanto equivale al 100% más el 18%. Por lo tanto es un 118. Este es el dato que me quedo. ¿Vale? O sea, 640 va a ser el 118%. ¿Qué cantidad sería si yo lo quiero hallar? O sea, el precio del 100% sin el aumento. ¿Veis? Es otra manera de hacerlo. O sea, tratar nuestro precio con el aumento o con el descuento poniendo el porcentaje respectivo. Si es aumento se lo sumo, si es descuento se lo resto y tratando la otra cantidad como el 100% antes del aumento o antes del descuento. ¿Vale? Pues ya si hacemos nuestra regla de 3, ya sabéis, esto por esto entre esto, 640% entre 118. Y si lo hacéis, efectivamente os va a salir alrededor de 542 euros como nos salió antes. ¿Vale? Si necesitáis repasar reglas de 3, os dejo en el enlace el vídeo en el que podéis repasarlo, ¿vale? Ver bien la explicación. Vale, pues esta es otra manera de hacerlo. Es más sencilla que la otra. No tenéis que aprenderos una fórmula. Tenéis que saber bien relacionar los datos en qué consiste, pero si habéis entendido esto, podéis hacer ya cualquier problema de este estilo porque no vais a necesitar acordar de ninguna fórmula como estas reglas de 3 os solucionáis la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.